Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén listos porque les vamos a mostrar las 20 noticias más importantes de aquí, de la Mesa Caliente, en nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar con la número 20. Entre tanto, me dicen que las hermanas, por parte de padre de Julián Figueroa, pues dedicaron también un post al fallecimiento de tu hermano, porque lo quieren muchísimo con estas sentidas palabras en las redes sociales. Así es, chicas, de verdad que era lo que todos esperábamos. Ayer platicamos de esto. Recuerdan que estábamos monitoreando sus redes sociales precisamente y no se habían manifestado. Pues ya lo hicieron. Obviamente se despidieron con muchísimo dolor de su joven hermano, Juliana, Zarelia, Diabé y Marcelia Figueroa. Compartieron imágenes inéditas de momentos que de verdad nunca habíamos visto junto a Julián. Desde crecieron, desde chiquitos, todas ellas expresaron el dolor que sienten tras la pérdida. Y según su tío Federico Figueroa, las hermanas llegarían en la madrugada de hoy a la casa de Maribel, chicas. De verdad que muy triste y a mí me gustaría leerles precisamente este mensaje que puso Marcelia, que de verdad me tocó mucho el corazón. Dice, hiciste sin duda alguna de este mundo un mejor lugar, de mi corazón un lugar más grande, mi vida mil veces más divertida y de mí una mujer más feliz. Dejas una huella en este mundo, dejas una gran huella en mí. Qué gran privilegio haber compartido tanta vida contigo, entre otras cosas muy bonitas que le escribió. Imagínense el impacto que tuvo Julián en ella y en todos sus hermanos, porque todos han escrito cosas súper bonitas, como que Julián era el que los unía a todos de alguna manera. Tú sabes que yo creo que la noticia de la muerte de Julián nos ha impactado a todos de una manera increíble. Y creo que sobre todo a todas las que somos madres, no sé ustedes cómo se sintieron. Mira, Cintia, estás muy emocionada por esto y te entiendo perfecto. Es como, es algo inimaginable. Y cuando uno ve una situación como esta, es inevitable pensar en nuestros hijos y como nosotras. Yo rezo todo el tiempo. Por ellos. Pues por la protección de mis hijos. Es una cosa tan difícil, Gigi, porque lo hemos hablado antes, que uno piensa que cuando tú estás con tus hijos, tú realmente los puedes proteger. Exacto. Y tú dices, yo quiero ir en el carro con ellos, yo quiero ir al viaje con ellos porque los puedo proteger. Pero realmente no es cierto. Se lo tenemos que entregar a Dios para que sucedan las cosas que tienen que suceder, porque es que no se puede vivir agarrado de un hijo de la mano y es lo peor que le puede pasar a una mamá. Pero adivinen qué, captamos en exclusiva al papá de Piqué, o sea, el exfuegro de Shakira, cuando paseaba al perro y le preguntaron si es cierto que están muy malas cosas entre ellos. Vamos a ver qué dijo. Y ese tema de la bruja que tiene en el balcón. ¿Qué le parece lo de la bruja? Es verdad que su mujer ordena quitarla porque no le gusta que mire hacia vuestra casa. Eso es así. Es lo que se ha dicho estos días. Y que la Shakira lo vuelve a poner otra vez insistiendo con la bruja. No vamos a entrar en esto. Pero lleva esa bruja tiempo, ¿no? Eso sí que es verdad. Que de hecho sigue estando, que la hemos visto. Y es verdad que Piqué está deseando que se vaya Shakira a Miami ya justo esto después de la canción. Sin comentarios. Ayer en el programa estaban haciendo bromas constantemente con lo del Casio, que Casio es el patrocinador de lo de Artín Lix. ¿Qué le parece toda esa broma? No, comentarios. Se lo toma risa, ¿no? También la canción, parece. Ay, Dios, qué. ¿Y qué les parece que también hable de Clara? Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós, Juan. Yo creo que tantas preguntas lo sacaron como de onda, pero sí, es el tema que todo mundo está hablando. Y yo creo que no están nada contentos ni con la bruja ni con la pachanga. Bueno, se sonrió por lo menos con lo del reloj, ¿no? Que no es de sonreír, señor. Es de poner atención y decirle a su hijo, eso no se le hace a la mamá de sus nietos, número uno. Y número dos, pobre perrito. Pobre perrito, porque no lo van a volver a sacar a pasear en otro mes más. Porque ya sabe el señor que la prensa está ahí esperando a la hora que el perrito quiere hacer sus cositas. Es que viven muy cercanos, vimos en el video que están ahí mismo, exactamente, eso es lo que yo digo. Y es tan, o sea, desagradable tener que estar tan cerca de una familia en un momento cuando estás atravesando algo así. Pero yo creo que Shakira lo está haciendo como un juego realmente y como enviar este mensajito y le está funcionando. O sea, también me siento mal por los padres de él, porque imagínate, ellos no tienen nada que ver con todo eso y están siendo afectados. Claro que tienen que ver, Mika. Porque no tienen que salir en la foto con la otra chica y la suegra abrazándola y todo. Ay, no, 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 no. Porque tienen que ser consecuentes y tienen que ser discretos. O sea, ¿qué se supone que hagan? Que no se paren ahí para el fotocall para que le hagan fotos con la nueva hija y la mamá. O sea, que van a echar a su hijo a la basura. Es una muchacha muy educada, muy linda. ¿Eso qué significa? Verónica, que la Shakira no, la Shakira es la mamá de tus nietos. Verónica, honestamente, si tu hija comete algún error con alguna pareja, la regaña y más nunca le vas a hablar, la vas a echar a la basura, ¿no? No, pero también voy a decir a la gente, si mi hija se equivocó, está reestructurando su vida, pero no hago adjetivos que vayan en contra de la nueva pareja. Pero tú no sabes lo que le han dicho en privado. En privado se dicen ciertas cosas entre familias que no se dicen en público. Mira a Mirka de Llanos, que hoy ando con... De regreso con nuestros invitados especiales de hoy, Arturo Beninche y su esposa Gaby. Y con unas conductoras que tienen mucha luz. Gracias. De verdad, primero, mucho gusto en verte otra vez, mi querida Gaby, tantos años. Igualmente, qué gusto verlas. Qué bueno que estás aquí. Igual, igual. Y estamos felices de verlos juntos, de verdad, porque ustedes en un momento nos sorprendieron porque de momento, pensando que eran una de las parejas más estables del medio artístico, de momento, en medio de la pandemia, decidieron separarse. Y nos gustaría saber qué pasó o por qué. ¿Qué pasó? Ella iba a vivir en su casa y yo en la mía. Pero después de 40 años viviendo juntos, pudieron vivir separados. Gaby, cuéntanos un poquito, porque de verdad que una linda relación, una hermosa pareja, unos hijos preciosos y unos nietos divinos y de repente, un quiebre. Sí, pues yo creo que justamente pasa eso, ¿no? Como que, como decía la doctora, amor, salir un poco de tu estado de confort y hacer tiempo fuera, una pausa, ¿no? Y durante esa pausita, ¿ustedes hablaban todavía? ¿Se extrañaban? ¿Empezaron a ver las cosas de otro punto de vista? En algunos meses, no, pero posteriormente ya empezamos a hablar y empezamos a platicar. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién dio el primer paso? No, 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 yo voy a aclarar algo. Nunca dejé estar al pendiente de él. Y un día, siempre estuve al pendiente de él. Sí, no, 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 o sea, siempre al pendiente, siempre al tanto de todo, pero sí, sí hubo un break hasta de no hablarnos, de no convivencia ni nada. ¿Se extrañaron? ¿Lo extrañaste ya? Sí, claro que sí. Y descansaron también el uno de los otros. Sí, claro. Ella descansó de mí. Claro, ¿cómo manejan esta situación con sus hijos? Ah, bueno, mis hijos ya son maduros. Son unos adultos. Divinos. Estamos juntos, a veces nos vamos de viaje juntos y de repente un tiempo cuelita y así estamos, estamos de amigobios. De novios. Qué bueno. Somos amigobios. Se renovó el amor. Sí, se renovó. Yo creo que a veces hace falta un poquito eso, ¿no? Ese espacio para reencontrarse. Sí, sí, sí. A final del día, este, él tiene muchos proyectos todavía, este, trabajando, 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 trabajando. Él es un hombre workahólico que es maravilloso, la verdad, eso es súper lindo. Y yo soy más... Y cuando no trabajamos nos dicen... ¿Qué pasa? ¿Quién las entiende? A ver, Arturo, ¿cómo enamoras cada día de nuevo a Gaby? Mira, yo creo que respetar las individualidades de ella creo que es la mejor forma de respetarla y yo siempre he sido muy respetuoso en ese sentido. Pienso que como mujer tiene una vida independiente, ella es una naranja completa, yo soy una naranja completa. Así es como debe ser. Aquí no hay medias naranjas que hacen. Totalmente. Cada quien hace su propio jugo y esa es la parte que yo respeto. Bueno, y seguimos aquí con la hermosura Amanda Dudamel que ha estado con nosotros en toda la tarde aquí en la mesa caliente. Ok, te hice esta pregunta antes de ir a una pausa. Has pensado bien en la contestación. Necesitamos saberlo todo. Hablaste con mi República Dominicana que, bueno, todo el mundo ha estado que si ella debió haber sido la reina, que si tú hubieran estado bien contentos con cualquiera de las dos. ¿Qué se dijeron ustedes? Mira, al final solamente tuve chance de felicitarla, pero tuvimos oportunidad de conversar previo a esa noche final bastante. Hubo una cena que compartimos juntas y de verdad que Andreina es una niña espectacular. Muy dulce también y estaba muy enfocada en la competencia. De verdad que ella desde el día en que llegó fue impecable. Sí, muy bella. Con pin, psicopata. Cuando estaba en la estresa y al final tú la viste a ella como que dijiste, wow, es una gran competencia para mí. Sin duda alguna. Sí, sí, sí. Yo sentía que Andreina era de las más fuertes. Incluso los días después de la preliminar, tú sabes que se empiezan a sentir los rumores. ¿Quién puede subir? ¿Quién puede bajar? El tema mediático de redes sociales en esta edición influyó muchísimo. Me imagino que así lo han vivido en las ediciones pasadas. Y hablaban mucho de Andreina. Y Andreina estaba muy fuerte. Ahora, cuando sacaron a República Dominicana como tercera y quedaste tú con Miss USA, ¿pensabas que ya habías ganado? Nosotros, honestamente, muchos pensaron que sí, ya. Yo sentía que tenían una grandísima posibilidad. En ningún momento dije, ya, aquí gané. Yo dije, tengo una gran posibilidad. Y seguí orando, seguí, Diosito, por favor. Sí, 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 a Venezuela, a Venezuela, a Venezuela. Llegó el momento que hemos esperado toda la noche. Es hora de ver a Juan Rivera entrar junto a su madre, Doña Rosa Rivera. Esta será una ceremonia muy emotiva, ya que estará oficiada por su hermano, el pastor Pedro Rivera, quien también oficiará la boda de nuestra querida Jenny Rivera. Así comenzamos esta hermosa ceremonia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. con un hermoso vestido que seguramente nos dejará a todos con la boca abierta. Ya volvemos con Juan Rivera y Brenda, juntos por siempre, en vivo, aquí en Telemundo. Continuamos transmitiendo en vivo la renovación de votos de Juan y Brenda Rivera, aquí en Telemundo, muy cerquita de la casa de los famosos. ¡Qué noche tan bella! Completamente en vivo, Mirka. Tanto los familiares y amigos de Juan como los famosos dentro de la casa están listísimos para ver a esta hermosa pareja darse el sí frente al mundo entero. Bueno, el novio ya está en el altar, como lo ven, es hora de ver entrar ahora a los hijos de la pareja y también a la novia Brenda Rivera. ¡Gracias! 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 Hasta la novia está entrando ahora mismo, todo el mundo se está poniendo de pie y ya Juan está llorando. Un momento espectacular, estamos viendo en televisión completamente en vivo. Vamos a hacer una corta oración. Precioso y maravilloso Dios, estamos aquí porque venimos a glorificar y alabar tu precioso nombre, dándote gracias por esta pareja, Juan y Brenda. Te pedimos que todo salga como tú quieres que salga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El amor venció. Hebreos 13, 4 dice ¡Honroso sea en todos el matrimonio! Hay un pecado que la mayoría, el 99.9% de los seres humanos tenemos. Eso es el egoísmo, el egocentrismo. Y eso significa de que siempre queremos para nosotros, estamos pidiendo para mí. Y en un matrimonio no puede ser así. En el matrimonio siempre se tiene que entregar, siempre se tiene que dar. No podemos estar nada más diciendo, dame, ¿qué puedo sacarle yo a mi esposa para yo ser feliz? ¿O qué puedo sacar de él para yo ser feliz? Lo mejor que podemos hacer es entregar. ¿Qué puedo hacer yo para ser feliz a mi cónyuge? ¿Qué puedo hacer yo para ser feliz a mi esposa? Eso es lo que tenemos que pensar. Si es que queremos un matrimonio feliz y exitoso. Si notamos en la mayoría de los divorcios, en ese divorcio tuvo que haber una pareja, un ser humano, un cónyuge que tuvo mucho egocentrismo, que fue muy egoísta. Pero Dios quiere que su matrimonio sea bendecido. Y creo que ustedes han llegado aquí ante mí para renovar sus votos. Y es muy importante que los estén renovando. Siempre para recordar lo que le prometiste aquella vez a Brenda y lo que tú le prometiste a él aquella vez que se casaron. Efesios dice a las casadas, casadas, estén sujetas a sus maridos como cabeza del hogar. Y a los esposos, Dios les dice, esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Juan, ya estás dispuesto rápido a darle y entregarle estos votos y hacer estos votos al Señor y a Brenda en este momento. Tómense de la mano. Si ustedes están dispuestos a hacerlo. Si no, pues nomás tenemos la fiesta. Pero hagan estos votos porque es muy importante. Juan, prometes ante Dios y ante todos estos testigos amar, cuidar, proteger y serle fiel a Brenda hasta que la muerte lo separe. Brenda, aceptas a Juan como tu esposo, amarlo, cuidarlo, valorizarlo y ser su amante por el resto de sus vidas hasta que Dios los separe. Sí. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por esta hermosa pareja. Bendíceles y que este matrimonio llegue hasta que tú los separes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Juan, tengo entendido que tienes una sorpresa. Sí. A Brenda. Yo no sé mucho de estas cosas, ¿verdad? Yo le compré este anillo hace como seis meses y se lo di, pero no le quedaba. O se lo mandé a hacer a su tamaño. Y este es el anillo que le voy a dar. ¿Se tiene que dar uno nuevo cada vez? Sí. ¿Sí? ¿Sabes? Es más grande también. ¡Squidy, ven para acá! ¡Squidy, guys! ¡Squidy! ¡Es que está... No, pues se lo va a decir. ¡Sorry! ¡Wait! ¿Dónde está tu anillo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuál es su nónda! ¡Mueras palabras! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿Johnny? No supe cuál escoger. No supe cuál te gustaría más. ¡No! Eso te da lato. El de la próxima. Un aplauso fuerte al señor. Yo los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. ¿Usted puede darle un beso a su esposa? No supe cuál es el beso. Bueno, regresamos a la mesa caliente con la noticia del día. Y como saben, el cantante Anuel aceptó hace unos días haber conocido a la joven colombiana Melisa Vallecilla, quien aseguró quedó embarazada después de su encuentro con el cantante. Según contó ella, al enterarse del embarazo, el equipo de Anuel se acercó para pedirle que se sometiera a una prueba de ADN prenatal. Aquí está nuestro Kike Osales, quien se trajo esta mega exclusiva. ¡Aplausos para los niños! Oye, ¿qué look que tienen acá? Están espectaculares todos. Oye, no es la luz, somos nosotras. Exacto. No es natural, no tenemos ni maquillaje. Nada, pero bueno. Oye, Kike, ¿cómo fue platicar con Melisa? Gran exclusiva que hemos estado tramitando a lo largo de los últimos meses. Y esta mañana la hemos puesto en todos los programas de la cadena. Les cuento. En efecto, Melisa logró que Anuel se sometiera a una prueba de ADN en la ciudad de Miami mientras ella se realizó la suya en Houston. Aquí nos cuenta cómo reaccionó el cantante cuando se enteró del resultado y si le pasa o no manutención. Vamos a ver. ¡Wow! Paso una semana y media y me llegan los resultados al correo y obviamente a Abranón también. Entonces, bueno, pasa el tiempo, pasa la semana, pasa las dos semanas y nada. Nos llama a Brandon, nos llama a Emanuel, pasa un mes, nada. Les mando un mensaje a Brandon, hola, ya llegaste y cuando piensas regresar no me respondía. Pasaron dos meses y ya la barriga ya se me notaba. Y yo, o sea, fui muy paciente porque yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Pensando muy bien en lo que iba a hacer. Y él iniciando una vida con Jailene. Por otro lado. Exactamente. Y yo, ¿pero y qué hago? Bueno, dije, aquí no hay más de otra, sino que ir a los medios. Porque pues yo le mandé correo electrónico a la hermana de él, a cantidad de personas que lo conocían. ¿Y a él directo no le mandaste ningún mensaje? Por Instagram, pero no lo leyó. Y ahí, cuando sale la noticia a la luz, ¿qué es lo que viene? Cuando ya dan la noticia, me llama mi amigo, el que me lo presentó en la fiesta. Me llama, me dice, mira, a los dos días, mira, hay un señor que es parte del equipo de trabajo de Emanuel y quiere hablar con vos. Le digo, ok, y me dice, veámonos en tal parte. Bueno, yo llego al restaurante y mi amigo llama al señor por videollamada. Y me dice, mira, Melisa, qué pena, mil disculpas. Nadie sabía lo que estaba pasando. Emanuel nunca nos dijo nada, nunca le dijo, no le ha hecho nada a la familia. No sabemos qué pasaba, pero pues tú relájate que vamos a, Pravian, Priscila y yo vamos a viajar a Houston. Queremos sentarnos a hablar contigo y quiero que lleves a tu familia. O sea, Emanuel tenía que haber solucionado esto de otra forma, pero él es muy maduro todavía. Así que mil disculpas. Eso te dijo alguien del equipo de Emanuel. Exactamente. Y me preguntan, tú vives en casa, en apartamento. Le dije, arriendo un apartamento. Y me preguntan, ¿cuánto pagas al mes? Le digo, dos mil quinientos. Me preguntan, ¿pero por qué tanto? Le dije, pues, es un apartamento de una habitación, pero es de lujo y en una buena área. Y bueno, me dicen, ¿pero cuánto ganas al mes? Yo le digo, pues, mira, yo trabajo en una compañía de petróleo. Y en el departamento de contabilidad. Y en las noches, en los fines de semana, trabajo en una discoteca de Bottle Girl. Y me ganó por ahí de quince mil a veinte mil dólares al mes. Me dijo, ok, está bien. Pues me dijeron, ok, vamos a estar pendiente de la barriga. Nosotros te vamos a dar un dinero para que tú estés tranquila aquí hasta que nazca la niña. Y pues nada, ya cuando nazca la niña se te va a dar una manutención y le van a dar, el hermano le va a dar una casa a la niña. Me dije, ok, está bien, yo acepté. Y me dijeron, pero por favor, no salgas a hablar con los medios. Ok, está bien. Pasó eso y pues ellos se fueron. ¿Todo esto fue de palabra, nada por escrito? Nada por escrito. Sí, el embarazo, ¿tienes a tu hijita? Sí, bueno, antes de yo ya dar a luz, me llama Don José, el papá de Anuel. Y me dice que pues, me pregunta que cómo estaba, que ellos iban a estar muy pendientes de la niña cuando naciera, que era su familia, que ellos son una familia muy unida, muy creyente. Y que pues cualquier cosa que yo necesitara, ellos iban a estar ahí. Y entonces ya tenías contacto con el papá de él. Exacto, esa era la primera vez que yo había hablado con él, pero pues me llamó para presentarse por teléfono y quedó la comunicación. Y ahí fue que ya al tiempo, como al mes, di a luz. Ok, cuando das a luz, ¿Anuel se hizo presente de alguna manera? Muchos famosos y comunidad artística han reaccionado justamente a este, el nuevo video de Shakira a través de las redes sociales famosos. ¿Cómo? Escuchen esto. A ver. Alejandro Zambira, aquí está. Manolo Cargona dice, qué grande es Shakira. Fonseca dice, gigante Shakira, punto final. Xenoa dice, cuando tú vas, la loba vuelve. Por supuesto que sí. Tokisha Amet Tokisha, Tokisha emula la frase. Y por supuesto, Alejandro Sanz hace, au, que regresó la loba. La loba aulló y aulló fuerte, chicas. Y así miles y millones, yo diría, son las reproducciones de personas que están hablando alrededor del mundo. ¿Cuántas reproducciones tiene, Ali? Tiene ya, va por los 50 millones. Que yo ayer que lo estaba viendo, se multiplicaban y multiplicaban las vistas. Pero eso es a mí cual me encantó ver lo que dijo Sherlyn en las redes sociales. Hay que enseñarle a la gente porque esto sí les va a encantar. A ver. Vean. ¿Ya escucharon la canción de Shakira? Ay, es que la amo. O sea, los que me pongan aquí de que, ah, es una ardida, no sé qué, huish, huish, huish. Aquí somos Team Shakira. ¿Por qué? A ver, ahí les va. Regularmente a las mujeres cuando les pintan el cuerno y esto, hasta pena nos da. Ah, es como, ay, que habré hecho mal y que habré fallado, tal. Aquí no, aquí es, a ver, me dejó así, me vale madre. Y no solo eso, voy a hacer millones de dólares porque, ah, sí, mucho corazón roto, pero cartera llena. Y burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y de cómo lo trascendiste. Me encanta. Y falta una parte que lo que dijo que me encanta es que dice que esta canción va a estar en todas las discotecas, en todos los restaurantes y Clara Chia no la va a poder escuchar. Ni Piquet. La famosa cantante Beatriz Adriana inició su carrera siendo una niña y desde entonces se convirtió en un gran referente de la música mexicana. Hoy está aquí con nosotras por primera vez en exclusiva desde el detrás de cámaras de su nuevo video musical en Los Ángeles. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias. Un saludo para todas las chicas. Me encanta su programa. Yo en casita siempre las veo. Soy su fan. Y estoy muy contenta de que me permitan saludarlas a ustedes y a todo su auditorio. Gracias por estar aquí conmigo de todo corazón. Bueno, pues estás grabando el video de una canción que se llama La Basurita. Y esta canción ha sido uno de los más grandes éxitos de tu carrera. Cuéntanos cuándo estará disponible. Estas canciones han sido éxitos. Bueno, se van a hacer dos videos musicales. La del macho panzón, ¿verdad? Que es, yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre no macho panzón. Fue la primera canción que me exportó. Está bueno eso. Divina, divina. Oye, Beatriz. Fue el primer éxito que a los 14 años me trajo de México para acá, gracias a Dios. Y que sigue siendo un éxito. Está haciendo arreglos nuevos. Y jovencitas. Sí, la verdad. Y la basurita también. Entonces, yo siempre he pensado que los éxitos no son míos. Son del público, porque son los que cantan en el karaoke, en sus fiestas. Entonces, siempre pensé tener la dicha de hacer un videoclip con las voces del público, que lo toca por todos lados. Ah, qué bien. Porque uno se debe al público. Así es. El éxito no es de uno. Es del público. Entonces, aquí van a estar todos ya participando, las voces, los diferentes instrumentos que las tocan. Pues para mí es un honor padrísimo, ¿no? Excelente, excelente, Beatriz. De verdad, celebramos tu talento y tu éxito. Te queríamos comentar que hace un ratito aquí en el programa escuchamos las declaraciones de Ángela Aguilar. Y ella estaba diciendo que actualmente ella es la única mujer que está hombrilla en el género regional mexicano que es tan difícil. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo pienso que habemos un buffet, ¿no? De artistas, una nueva generación de artistas famosos, no famosos. Y el que tiene la última palabra, pues es el que escoge el platillo que quiere comer o el que quiere seleccionar, ¿no? Es cierto. Público. Todos diferentes, todos tienen una importancia, todos tienen un valor. Imagínense que en un buffet nomás hubiera frijoles. Sí, pues no. Y hay para todos los gustos. Entonces, es un buffet de talentos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Beatriz. Beatriz, yo pienso, es mi forma de pensar, así como yo les gusto, como canto a muchos, a lo mejor no. O sea, yo como artista valoro a todos los artistas, valoro sus talentos, valoro a las nuevas generaciones. Yo no puedo decir yo, 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 no voy yo. Claro. Bueno, personal no, porque entonces empacho a la gente, ¿no? Claro, Beatriz. O sea, hay que dejar al público que escoja. Exactamente. Es mi punto de vista. Y hablando precisamente de apoyos y de valorar el talento, el nombre de Beatriz Adriana se volvió muy televisivo durante los años 70. ¿Es cierto esto de que fue Angélica María quien te ayudó para que te dieran tu primera oportunidad? Yo empecé a cantar a los cuatro años ya ganando 10 dólares porque iba a ganar, iba a nadar a unas albercas y me dejaban entrar gratis. Pero resulta que contratan en una tardeada, sí, eran todos mis vecinos y pues contrataron a un grupo norteño y me salía de la alberca. Me dejan cantar, me dejan cantar. Yo fascinada ahí, mis hermanos, pues ahí nadando todos y me decía el señor que vendía carnitas, me dedicas a una canción y vienes por dos tacos. Y esto es un papá señor de las carnitas. Entonces la gente me aventaba pesetas. De repente ya no fui a nadar y entonces el dueño dijo, esta niña tiene que venir a cantar, vienen a ver a la variedad. Yo le dije que no ha venido a nadar. Entonces fue a hablar con mi papá y le dijo, vengo a contratar a su hija. Y mi padre dijo, ¿cuál de las seis y para qué la quiere? O sea, la chiquita, porque cuando va a nadar, pues ella se viste a cantar y me dicen, ¿a qué hora es la variedad de la niña mojada? Bueno, la viudez no solamente implica perder a nuestro ser amado, sino que también supone la idea, la tarea tan difícil de reconstruir una vida en solitario para sacar muchas veces a nuestros hijos adelante. Así que hoy vamos a hablar con alguien que quiero mucho, 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 mucho. Es mi amiga de toda la vida y ustedes la conocen y la quieren también, es la gran periodista Neida Sandoval. Mi querida Neida, bienvenida. Qué bueno estar contigo. Esto es una amistad de muchos años de ser como familia, verdaderamente, ¿no? Cuando tenías a Jarolito en tus brazos. Te acuerdas que empezamos, nos conocimos cuando Jarolio Manuel tenía un añito y yo pude ser testigo también de, bueno, de tu embarazo y todos, tantos y tantos momentos. Compartí mucho con David, con tu esposo tan querido por tantos años y compartí muchas alegrías con él porque era un ser increíble, pero también la tristeza de primero su enfermedad y luego cuando falleció. ¿Qué es lo más difícil, según tú, de enviudar, mi querida Neida? Aparte, yo imagino que, o sea, extrañas a David, yo te veo todavía pensando mucho en él. Tú sabes que ha pasado un año, murió el 22 de febrero del año pasado. Conversar contigo en esta entrevista realmente no es fácil y no fue fácil aceptar la invitación, pero creo que es importante porque hay muchas mujeres como yo que han pasado por este proceso, que están pasando y que tal vez no tienen la fortaleza de salir adelante, de poder enfrentar esa adversidad que les ha tocado vivir. Lo más difícil de perder a David fue verlo morir, porque por casi 20 años pasó tantas circunstancias en las que yo pensé que se iba a morir y no se moría. Una vez se cayó de las escaleras de nuestra casa, como 35 escalones, con sus botas de vaquero y quedó con los pies para arriba y yo lo agarré de la cabeza, sobrevivió. Estuve en el hospital un año y medio antes de morir, se había caído, se perforó el pulmón, le colapsó el pulmón, lo operaron dos veces en medio de un hospital lleno de COVID y sobrevivió. Y el día que falleció, falleció de la nada, frente a mis ojos y los ojos de mi hijo. Sí, me acuerdo que tú te levantaste al baño. Estábamos en la tardecita juntos, me dijo que se sentía débil, pero muchas veces se había sentido débil, entonces lo recostamos, le dije que sí se sentía mejor, me dijo que sí, suspiró y se fue. Entonces fue una impotencia tan grande que siempre yo lo había cuidado, siempre había estado con él y de repente ya no podía hacer nada por él. Entonces pasar toda esa locura temporal que me pegó y empezar a restaurarme, restaurar mi hogar, restaurar mis hijos y luego la soledad, como tú decías. De que tengo dos hijos que van a cumplir 21, ya son bien independientes. Entonces me siento muy, me he sentido muy, muy sola sin su presencia porque era mi compañero, era mi mejor amigo, era mi fan número uno. David era mi media naranja o mi naranja completa, mi cómplice. Tú pasaste por ese proceso ayer, comentábamos que a lo mejor Maribel está sintiendo, Maribel Guardia, esa negación, esa a veces rabia contigo misma, con Dios, que no tienes como, tú quieres una explicación de por qué las cosas tienen que ser así. Bueno, a mí lo que me pasó es que yo me echaba mucho la culpa, ¿qué no hice? ¿Por qué no lo llevé ayer al cardiólogo? ¿Por qué no le di otro medicamento que lo hubiera evitado? Fue un ataque masivo que le dio a David, que mis cuñadas que son enfermeras gringas me dijeron, era irreversible, no había nada que le hubiera podido salvar, porque médicamente le dio algo fulminante. Pero la culpa, me tuve que poner mucho en oración y decirle a Dios por qué yo no vi esta circunstancia para poder ayudar a David. Y con el paso del tiempo me he puesto en oración diaria constante diciéndole a Dios, yo no soy Dios, perdón, porque yo no pude haber evitado algo que tú decidiste que era el momento. Tuviste misericordia de David, no tuvo una agonía horrible, no le dio COVID nunca, como él temía. Y yo digo, Dios, soy un ser humano, tú eres Dios, yo no podía evitar que él falleciera y tengo que aceptar que fue tu voluntad. Pero esa aceptación y ese periodo de duelo y de restauración es constante, pero es difícil. Tú te refugiaste en tu fe. Sí. Fuiste a terapia, te ayudaste de otra manera. Mi hija me dice que debo ir a terapia, pero yo no he ido a terapia. Yo tengo una terapia constante entre el amor y todo lo vivido con David. Traigo a mi recuerdo todas las memorias preciosas de nuestro matrimonio, de nuestra aventura matrimonial, que hoy es mi aniversario número 36 con David. Un día como hoy nos casamos en Honduras, un 11 de abril. Y entonces me he refugiado en todas esas cosas maravillosas que vivimos durante nuestros años de salud y en nuestros hijos, en el amor que nos tuvimos, la complicidad, el privilegio que tuve de ser su esposa y que él fuera mi esposo, en la fe en Dios, el amor de mi familia, de amigos, muchas cosas. Si eres una mujer joven, ¿tú has pensado que tú puedas reconstruir tu vida a nivel sentimental también o tú prefieres ya quedarte con el recuerdo de ese matrimonio tan lindo que tuviste? 36 años hoy nos dijimos que íbamos a caminar juntos. Vivimos una vida tan intensa, una complicidad tan linda, que realmente yo sigo en un momento de duelo, Giselle. También no pasa por mi mente encontrar otra pareja como la tuve, porque tuve un matrimonio full, al 100%. No me queda nada que quise haber hecho con mi esposo. Todo lo hice hasta que la muerte nos separó. Entonces, encontrar otra pareja para Neida Sandoval no estaría fácil. Además, yo veo las parejas de matrimonios o de parejas que conviven como algo muy serio. Yo creo que una relación amorosa la puedes encontrar en cualquier esquina, pero una relación de pareja, de verdad, de compromiso, no es fácil. Nunca lo fue para mí. Siempre respeté cada día que estuve con David. Cada día era un reto para ambos creciendo juntos. Y yo respeto a las personas que rehacen su vida, pero yo no lo considero ni lo tengo en mis planes. Pero sí te sientes tranquila. Si sientes que has ido superando esto y que sí es una esperanza para todas las personas que pasan por una pérdida tan grande como esa, que hay recursos, ya sea tú, como hiciste, que te aferraste a tu fe, un terapista, lo que sea, pero sí se puede salir adelante. Tenemos que buscar ayuda, Giselle, porque sabes que hay que seguir viviendo, hay que seguir adelante y hay que seguir construyendo nuevas cosas lindas que le den sentido a tu vida. Así es. Te quiero mucho, Neida. Mira qué bueno verte aquí. Nos tenemos que juntar fuera del trabajo. Chicas, ahí voy con ustedes. Ay, qué lindo, la verdad, Neida. Qué placer verte aquí. La verdad que tus palabras reconfortan a cualquier persona. Y obvio, es muy importante poner todo en las manos de Dios porque sus tiempos son perfectos y no sabemos la voluntad de Dios. Y realmente tú has hecho lo correcto, Neida. Gracias por estar con nosotras. Tiene que ser. Regresamos a la mesa caliente y le decíamos que, bueno, tenemos a una gran invitada del día de hoy. Muchos la conocen como la reina de las telenovelas, ya que tiene un récord por ser una de las actrices con más protagónicos en su haber. Y hoy, por supuesto, estamos felices de tenerte aquí en la mesa caliente, Victoria Rufa. Ahora sí que tienes, Vicky. Una carrera llena de personajes que han quedado grabados. Creo que lo más importante en el corazón de la gente. Yo creo que ese es el mejor regalo para un actor. Simplemente María, Vivo por Elena, La Madrastra, Victoria y muchos más. Además, si tuvieras que elegir a una de ellas, solo una, Vicky, y no admitimos eso, las quiero a todos por igual, porque uno no les quiere a todos por igual. Hay una favorita, hay una que está ahí en tu corazoncito. Es que de veras es tan difícil poder decir eso, no es tan fácil. Una, Vicky. Que te cambió la vida. Una que me cambió la vida, bueno, simplemente María. Claro. Simplemente María me hizo llegar a Rusia, me hizo conocer mucha gente allá, es tener un trato como de presidente, como de... O sea, te juro, era una cosa impresionante para mí porque llegábamos a ver el ballet y me metían al palco de los Ares. ¡Guau! Entonces, era una... Pero además creían que yo era diseñadora, de verdad. ¡Ah, sí, de verdad! Me llevaban a ver desfiles de moda, me hablaban de colegas. Interesante. Sí, era muy importante para mí esa novela por todo lo que significó el darte cuenta de hasta dónde puede llegar tu trabajo. ¡Guau! Impresionante. A toda esa gente, sí. Bueno, y ahora estás de obra, de gira con la obra Los Amantes Perfectos. Sí. Cuéntame un poquito acerca del elenco, lo que significa para ti estar en esta obra, en esta gira. Bueno, esta obra de teatro yo no la iba a hacer para empezar. ¡Ay! ¿Por qué no y por qué decidiste hacerla? ¿Por qué no y por qué sí? Bueno, porque mi mamá desgraciadamente murió el 8 de marzo y yo dije, no quiero hacer nada en la vida, me quiero ir de aquí, quiero viajar, quiero olvidarme de todo. Y el productor Omar Suárez insistió, insistió, insistió y yo le decía que no. Y de repente ya un día me agarró en una rueda de prensa y me convenció y gracias a Dios la hice porque me ayudó mucho a salir adelante de... Pues de esta situación de lo de mi mamá. Es algo que no se olvida, obviamente, pero el trabajo es muy importante y la obra de teatro es comedia. Entonces el hacer reír... Eso te ayuda a desconectar de la realidad, ¿no? Haces reír y tú te ríes también, entonces es otro nivel. Oye, mi Vicky hermosa, fíjate que la gente a veces habla y habla, inventa cosas, hace una historia de una telenovela a veces de muchos casos. Vamos a aprovechar que estás aquí para aclararlo de una vez. Hay muchos rumores de que tú estabas pasando por una crisis matrimonial, incluso que podían llegar al divorcio tú y tu esposo. ¿Es verdad? No, tenemos crisis desde que nos casamos. Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo vuelto a ver y le digo, Omar ya nos casamos. Sí. Le digo, ¿pero qué hicimos? Pues casarnos. Pero ya eres mi esposo, sí. Y me dice, ya cállate, ya duérmete. Y entonces me fui a meter al jacuzzi y yo no daba crédito que me hubiera casado. Que decía, yo, mira, ya me casé. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Y cómo te ha ido, Vicky? Muy bien. Muy bien. Llevamos una relación muy bonita. Nos casamos ya bastante maduritos. ¿Cuántos años llevan? Tenemos 22 años de casarnos. ¡Wow! Felicidades. ¿Qué tal vez que salió este chisme entonces, Vicky? Pues la verdad no sé. Digo, ya van varias veces que sale y que nos divorcian. Y pues la verdad nada más nos reímos, ¿no? Claro. Digo, porque además el día que pase, pues obviamente va a pasar y punto, ¿no? Si es que pasa. Claro. Este, mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno, dice. ¡Ah! Entonces. Muy sabio. Muy sabio. Qué emoción, llegamos al puesto número 10 de los videos más vistos de YouTube en el canal de La Mesa Caliente. Y quién mejor que mi amiga, mi hermana, Maribel Guardia, que este año nos ha dado muchísimo de qué hablar por sus grandes proyectos y también por ese gran dolor que sufrió con la pérdida de su hijo, Julián. En el número 10, Maribel Guardia. Han habido muchos mensajes de apoyo de muchas personas. Y Maribel, vean qué bonito uno de los mensajes que ella ha comentado. Que dice que ha pasado por momentos muy difíciles y la cantante dice que por tratar de volver a la vida lo más posible y lo más pronto posible, ella ha tratado de acercarse más a su nieto y a Dios y a estar fuerte. Y ha confesado que hace unos días, mientras rezaba, vio un momento lleno de luz y en ese momento lleno de luz, ella tuvo la oportunidad de contactarse con su hijo. Y Julián le ha dicho que se encuentra en un lugar mejor, que se encuentra contento, que está feliz, que no se preocupe por él y que esto le ha cambiado, dice Maribel, de una manera el chip a ella de su dolor y de esta cosa y este gran, por llamarlo de alguna manera, corazón roto que ella tiene de pensar que no lo va a volver a ver, pero que cuando su hijo se le presenta de esta manera y le manda este mensaje y le dice que está bien, ella vuelve a sonreír y dice que eso le ha traído mucho. Ay, Cris, sí, es muy difícil, yo lo sé, es muy difícil para todas nosotras, las mamás y los que amamos a Maribel, pensar que Dios en su infinita misericordia le ha regalado este momento a ella para sentir a su hijo cerca y para que le traiga un poquito de paz en este momento de dolor. Es, es, o sea, como de nuevo lo volvemos a decir, acabo de hablar con, con Mitzi, que que ha estado con él y la dice que es como, son como hermanos también. Sí, 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 se adoran, claro. Y que son momentos donde ella tiene lucidez y que está bien, pero como, como tú sigues adelante y como ella es tan buena persona que siempre tiene un poquito de tiempo para alguien para decir, perdóname, no voy a poder estar contigo. O sea, todavía ahí está tratando, está tratando y que Dios le dé ese regalo para, para que. Para darle paz. Y es, exacto, y es, Dios es tan bonito y tan, tan, nos da este tipo de regalos, pero verdaderamente lo vuelvo a decir, yo no sé qué haría sin mi hijo. Ustedes saben que luego de que trascendiera que José Emilio, que el hijo de Mariana Levy y el Pirru, trató de extorsionar a la cantante Ana Bárbara con un audio, el joven está con nosotros en vivo desde México para aclarar lo sucedido. Bienvenido, José Emilio. Qué bueno que estás con nosotros, te lo agradecemos muchísimo. Y quiero comenzar diciéndote, bueno, que tu papá, el Pirro, aseguró que tú grabaste, Ana Bárbara, sin su autorización y que tú, mi amor, trataste de vender la conversación. Queremos saber qué fue lo que pasó realmente. ¿La grabaste? ¿Qué fue? ¿Cómo se te ocurrió eso? Primero que nada, gracias a ustedes por invitarme a este programa, estoy muy contento de estar con ustedes, gracias. Y bueno, vamos a ser sinceros totalmente con esta situación porque es una situación en la que todos están preguntando qué onda, qué está pasando, los entiendo, son cosas que dice mi papá. Es un audio que no existe, es un audio que yo no grabé, lo vuelvo a decir, no sé qué audio sea, lo que realmente pasó fue que en algún momento yo me peleé con Ana Bárbara, tuve unas indiferencias con ella, unos pleitos, algunos problemas y no sé, yo estaba solo pensando en enojo, en rencor, no sé, no estaba pensando bien y hablé con una revista para hacer una nota de ella, no necesariamente mala, no necesariamente buena, sino simplemente para dar una nota de ella y yo creo que eso fue lo que se malinterpretó y empezó a ser una situación que me hizo quedar a mí mal como de chantaje, pero yo jamás grabé a Ana Bárbara y vi mucho menos, llegué con ella y le dije, oye, tengo este audio que te compromete, dame esto, dame esto y aquí quedamos, no, jamás, yo con Ana Bárbara estoy agradecido porque con ella pudo llenar el papel de una figura materna, ella estuvo ahí siempre para mí, ella fue todo, estoy muy agradecido con ella. Un acto impulsivo, ¿no? José Emilio, yo quiero decirte algo y es que conocí a tu mami Mariana Levy y también estuvimos muy cerca de Ana Bárbara desde que tú tenías ocho meses y ella te tomó como su hijo. A veces papás tenemos diferencias con los hijos y el hecho de que ella en diciembre pasado te haya invitado a vivir a su casa, creo que fue un gesto muy lindo de ella y que ella ha sido un pilar en tu vida, porque tú quizás pensaste en dañarla en algún momento, ¿qué tan grave te pudo haber hecho, Ana, si ha sido contigo intachable? Sí, no, ha sido intachable, como tú lo acabas de decir y como tú también lo acabas de decir, fue un acto de impulsividad, fue un acto de enojo, fue un acto de un niño de 16, de 15, 17 años que no sabían qué estaba pensando, pero pues ya he reflexionado, he tenido mis puntos de introspección personal que me han hecho crecer y me he dado cuenta que lo que hice estuvo mal y pues soy otro, ¿no? Ahorita tengo 18 años y creo que pienso con la mente más clara. Pues qué bonito, qué bonito que estés pensando de esa manera. Nosotros ayer vimos a Ana Bárbara llorando por todo esto y pues queremos que lo veas. Ok. Lo que yo les he dado a mis hijos, a todos, a los cinco, ha sido con mis defectos, con mis virtudes, una entrega a mi pato y con mi gordo, Emilio, se aferró a mí, se aferró desde que nació, se aferró desde que me tocó el nacimiento emocional con él que fue casi al cumplir el año. Fue como, ¿sabes qué? Pedazo de mi alma, se aferró a su mami de la tierra a mí y era muy pegado a mí, ha sido muy pegado a mí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando la ves de esta forma, cuando Ana Bárbara fue como una madre para ti? No, me siento decepcionado conmigo mismo, ¿no? Por haberla dañado cuando ella nunca fue su intención hacerlo. ¿Y se lo has dicho? No, la verdad es que no, estoy apenado con ella. Tengo, pues, de alguna cierta forma vergüenza en hablar con ella y verla a los ojos. O sea, dale paso, dale paso, mi amor. Es importante que lo hagas... Claro, claro que voy a dar ese paso. Yo sé que Ana Bárbara es una persona muy importante en mi vida y que siempre va a estar para mí sin un interés porque ella llegó a tomar el papel de madre, pero de una manera en serio, ¿no? Como realmente una madre lo hace. Bueno, pues, ojalá deje ese paso. Mi vida. Qué bueno, mi amor. Y sabes que nos gustaría muchísimo invitarte para que vengas aquí a la mesa caliente y hablar un poquito de ti porque sabemos que estás por lanzar una línea de ropa y tienes otros proyectos. Así que, gracias. Gracias. Muchas gracias por hablarnos con esa honestidad y te esperamos muy pronto, ¿ok? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y yo seré el más feliz de acompañarlas por allá en Miami. Sí, muy bien. Te esperamos. Hoy nos acompaña el fotógrafo de prensa que por muchos años fue testigo de la carrera de menudo, pero también fue confidente de los integrantes y exintegrantes de la banda. Se trata de Bolívar Arellano, quien fue entrevistado en el documental de Menéndez Plus Menudo, Boys Betrayed. Bienvenido, Bolívar. Gracias. Qué bueno que puede estar con nosotros. Gracias por viajar acá desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo conoció a menudo y por cuánto tiempo estuvo con ellos para que ellos confiaran en usted? Conocí a menudo por un señor, Manolito Rodríguez, que era promotor de IRI Chacón. Ok. Y dos años después veo que llega él con menudo la primera vez a Nueva York y le digo, Manolito, ¿qué tú haces aquí? Dice, soy promotor de menudo. Digo, ok, mientras debo estar aquí en Nueva York, puedo yo descubrirle todos estos días que van a estar. Claro, con mucho gusto. Y luego se pasó ocho años tomándole fotos a los niños, a los muchachos. Ocho años. ¿Por todos lados, don? Bueno, estuve en Brasil, Japón, Los Ángeles, Puerto Rico. Estuve como en 50 conciertos en Puerto Rico. ¿Y cuándo los chicos se animan a contarle estos abusos sexuales que pasaron? Bueno, pasó que arrestaron a dos muchachos de Miami y entonces me enteré que, digo, pero ¿cómo es que van a estar ellos presos por drogas? Cuando ellos están anunciando en la televisión, en los comerciales, que no usen drogas. Claro. Y entonces seguí una investigación y descubrí que, pues, algunos muchachos usaban droga y también fueron abusados sexualmente. Pero ellos se lo dijeron puntualmente. Me dijeron a mí, fuimos, tantos fuimos abusados como mujeres y tantos fuimos usados como hombres. Porque había un grupo que también le gustaba, a la administración de menudo le gustaba que sean introducidos y abusaban también de los muchachos. Señor Bolívar, ¿dónde y por qué decide usted hacer esta denuncia públicamente? Bueno, yo resulta que estaba feliz haciendo negocio con el grupo, pero de pronto me enteró de que fueron abusados sexualmente. Y yo le dije a mi esposa, digo, mire, perdone, pero no voy a comer feliz la comida porque estoy comiendo la comida, pero viene de sangre de los muchachos. Yo dije, yo no voy a seguir con esto. Pero la razón por qué denuncié fue porque, caramba, no solamente fueron los que me contaron abusados. Señor Bolívar, por favor que lo interrumpa, ¿por qué ellos tienen la confianza de contárselo precisamente a usted? Bueno, la verdad es que, no sé, lo cierto es que el señor Díaz ordenaba a los muchachos que no me inviten a sus casas. Y lo primero que hacían los muchachos y los padres era invitarme a sus casas a tomarles fotos. Por ejemplo, Roy Rosselló ya ha decidido hablar acerca de los abusos sexuales en contra de él. Él fue uno de los jovencitos que le explicó a usted y le contó acerca de ese abuso. No, él fue uno de los que los compañeros de menudo me dijeron fue abusado. O sea, ellos le dijeron a usted muchísimos nombres, los cuales usted no ha mencionado para mantener la privacidad de ellos. Pero ahora que Roy ha hablado, ahora sí tiene la libertad de hacerlo. Cuando yo hice la denuncia y después pasó el caso de corte en Puerto Rico, los muchachos me dijeron, Bolívar, gracias por tratar de ayudarnos, pero estos señores barrieron el piso contigo. Y nosotros no queremos que nos pase lo mismo porque nosotros estamos sin plata. Salimos de menudo, dice, estamos sin plata y no queremos que nos pase lo mismo. Gracias por tratar de ayudarnos, pero hazme el favor, olvídate de lo que nosotros dijimos. Olvídate de los nombres que te dimos y trata de no mencionarnos nunca más porque se van a perjudicar ellos. ¿Usted contaría en corte hoy todo lo que ellos le contaron? Bueno, en corte diría lo mismo que yo dije hace 31 años. Así que no es justo que estos niños estén sufriendo porque ya están grandes, están casados, tienen hijos. Y yo no creo que ellos van a permitir que pase otra vez lo que les pasó a ellos. Y es necesario para bien de la humanidad, si se puede decir, que le denuncien a este señor. Seguro. Si fueron abusados sexualmente. Yo nunca vi un abuso sexual. Yo solamente conté lo que me contaron. Yo era y soy periodista gráfico desde hace 60 años. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, contarnos su experiencia junto a los chicos de esta banda que todos admiramos y que hicimos tanto menudo. Gracias por estar con nosotros. Tener ese gran corazón y realmente esa gran integridad. Gracias de verdad por su testimonio. Nadie mejor que su mejor amiga. Podría yo decir que es su hermana del alma. Viajaban juntas, estaban juntas. Y ha estado con ella hasta el último suspiro. Les hablo de Anacelia Orquídez, con quien en este momento nos enlazamos vía telefónica. Y a quien quiero agradecerte, Anacelia, personalmente que me aceptes este enlace y que estés con nosotras hoy aquí en la mesa caliente. Porque sé, sé que tú has estado con ella hasta el último momento. Platícanos un poco cómo fue ese adiós a tu querida hermana. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias a toda tu audiencia, Verónica, a todo el equipo, por permitirme este espacio. Le pedí a Verónica que no hiciéramos un video porque no estoy en condiciones de... Yo lo sé. Lo sé y te lo agradezco. Te agradezco que estés aquí. De verdad que sí. ¿Cómo fueron estos últimos días de Rebeca, Anacelia? Tú que has estado con ella. Yo sé que hasta hoy en la madrugada estuviste en su casa. Pues miren, afortunadamente cumpliendo con Rebeca todos los deseos que ella quiso hasta el último momento. Ella quería estar en su casa. Ella no quería estar en un hospital. Ella quería estar rodeada de la gente que más amaba y tenía más cerca. Donde nos contamos sus amigos, su hijo Max, por supuesto. Y fue un momento muy doloroso, pero también fue un momento que esperábamos de alguna manera. Rebeca no le gustaba decir que fue una guerrera porque ella decía, yo no estoy peleando. Yo estoy viviendo lo que me toca vivir. Y es de lo que la gente lo recuerde siempre. Rebeca no peleó. Rebeca peleó por muchas otras cosas, pero no por esta enfermedad. Ella lo dijo y tal como lo mencionó hace un rato, es lo que le tocó vivir. Así lo manifestó, así quiso que fuera. Ella no quiso estar dando lástima, conmiserándose de su enfermedad. Al contrario, fue una gran, gran, gran mujer que lo afrontó con una valentía y con una interés. Y con una actitud increíble. Y nosotros hicimos lo que ella quiso estar en su casa. Qué bonito. No, muy bonito. Afortunadamente, con música. La música que ella le gustaba. La música que ella eligió. Celebramos incluso ayer el cumpleaños de su hijo Max con ella. Eso fue muy hermoso porque sus amigos pudimos cantarle las mañanitos a Max con Rebeca ahí. Y nada, estuvimos ahí cerca, diciéndole cosas lindas, leyéndole cartas que la gente le había escrito. Nosotros mismos le hicimos cartas, se las leímos. Y creo que en lo personal puedo decir que Rebeca se está yendo porque creo que se sigue yendo todavía. Y se sigue yendo porque está en el amor y en el recuerdo y en la mente. Y en el corazón de mucha gente. Claro. Ana Celia, ¿qué fue lo último que platicaste con ella? ¿Cuándo fueron esas últimas palabras? ¿De qué platicaron? Cuéntanos si es posible. Mira, el domingo estuve con ella, comimos juntas. Y el domingo vimos una serie sobre las mujeres, sobre el feminismo. Y me preguntó, me preguntó de repente si mi padre, que murió hace unos años de cáncer, se había ido cansado. Y le dije, no, nosotros cansados, se fue bebiendo mezcal. Y me dijo, eso es lo que yo quiero hacer. Pero comimos juntas, pidió de comer, me habló de su hijo, de lo que quería hacer. Siempre hablábamos mucho de su trabajo, de cómo voy a disfrutar a ella gozar. Y tuvimos un domingo muy lindo. Nos dormimos un rato juntas, vimos la tele. Creo que esos son momentos de calidad que uno no puede olvidar. Ni yo, ni yo, a mí se me quedan para siempre en mi memoria. Y cómo lo fuimos llevando tal de la manera en que ella lo quiso. Hablando de su funeral, que tampoco quería un funeral. Ella lo que quiere y me pidió es hacer un homenaje, cosa que también estamos preparando. Para tener lo que ella siempre quiso, sus amigos más queridos, sus directores, sus productores, los escritores. ¿Ya sabes dónde, Ana Celia? ¿Dónde se lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer en el Teatro Galeón, que fue el teatro donde ella estrenó su primera obra de teatro. Entonces, pues... ¿Y cuándo va a ser, Ana Celia? ¿Va a estar abierta al público? Pues mira, va a ser abierta al público, sí, pero pues es una producción no sencilla, justamente porque Rebeca era muy especial en muchas cosas y por eso siempre la admiré tanto. No, ella quería, me dejó una lista de todo lo que quería, ahora hay que prepararlo. No corren la prisa, yo creo que lo más importante es tener lo que ella quería y cuando esté listo, les daremos la información para que todos los que nos quieran acompañar estén con ella en este merecidísimo homenaje a una gente como Rebeca. Seguro que sí. Ana Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Mesa Caliente y darnos estos detalles tan cálidos de todo lo que ustedes vivieron, esos momentos tan íntimos. Gracias por estar con ella en todo momento, seguramente te lo agradece infinitamente y gracias por tomar este tiempo por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por dedicarle a mi hermana en este espacio tan importante. Gracias. Se lo merece, Ana Celia. Gracias de verdad. Por supuesto que sí. Hasta luego. Para todas las mujeres que nos están viendo en casa, que son muchas y que definitivamente tú eres un referente, ¿qué pasa después de una separación? ¿Qué pasa después de... cómo te... cómo sales de esas cenizas, por llamarlo de alguna manera, de ese dolor? Y sobre todo, quizás después de ver que tu actual pareja, expareja, ahora tiene una nueva relación. ¿Cómo tratas de que eso no te afecte o no te influya en tu vida nueva? Pues al final del día no estamos hechas de hierro, ¿no? Sí. No somos seres humanos. Claro. No somos mujeres que hombres. Pues sí, al principio fue muy difícil. Todo fue muy difícil. La idea del matrimonio, la idea del futuro juntos, del proyecto de vida, sentir que había fallado. No. Sí. Esa es la cosa. Sí. Independientemente de lo que funciona y lo que no funciona en la relación. Y pues de su relación, pues se le deseó lo mejor y a los dos. Déjame preguntarte algo. Tú sabes que estábamos hablando al principio del programa, que ahora lo nuevo es que las parejas cuando terminan, se van de vacaciones para terminar de cerrar esa relación. Y yo dije que no, que es una tontería. ¿Tú hubieras hecho eso? Pues mira, yo creo que hice lo mejor que pude haber hecho. ¿Qué? Trabajar. Ah, yo me creí que... Eso es mejor que una vacación todavía. De acuerdo. Oye, Isaí, platícanos porque sé que también traes proyectos de cantante. Sí, sí, sí. Vas a trabajar mucho. De hecho, vienen varios proyectos. Ahorita, en abril se va a estrenar mi primera película en inglés y en español aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Así que estoy muy... ¿Cómo se llama? Usurpadora al musical. ¡Ah, qué bien! Justo la que grabé después del divorcio. Así que... ¿Cómo se puede trabajar después del divorcio en una... como la usurpadora? Uy, fue muy difícil porque eran muchas horas, eran dos personajes, muchas horas de baile, cantada y así, pero yo amo mi trabajo. Definitivamente no podría vivir sin hacer lo que hago. Ni tiempo te da de llorar. O si lloras, lo aprovechas. Si lloras, lo aprovechas y lo sacas en el personaje, que creo que fue lo que hice. Eso es muy bien. ¿Y tú tuviste alguna usurpadora en tu vida personal o te inspiraste en algo para hacer ese personaje? De repente en el lado bueno y en el lado malo mío. Ah, cada quien tiene un lado bueno y un lado malo. Además que hay que explotarlo al... El angelito o el diablito. El diablito. Sí, sí, sí. Pero sí le darías otra oportunidad al amor. Estás... Sí, estoy en una relación. Estoy en una relación. Pero de casarte. ¿Estás en una relación ahora? Sí. ¡Ay, qué bueno, Isa! Pues ni modo que me quedara en la casa llorando. ¡Exacto! ¿Cómo debe de ser, amiga? Y tan bella. Por favor. Bueno, primero trabajé en mí misma, me reencontré, fui a terapia, mis amigos me ayudaron, sí. Y pues llegó este hombre a mi vida maravilloso con el que estoy ahorita. No estoy pensando en ni casarme ni nada. No estoy viviendo un día a la vez. Los dos estamos viviendo un día a la vez y hasta el momento todo está maravilloso. Qué linda, te deseamos lo mejor y bueno, para escuchar tu música ya muy pronto, así que te invitamos a que regreses ya de antemano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pero y también ya reaccionó el novio de Becky G a las declaraciones esas, a las acusaciones de las que había sido... De terror. Lo acepta. Lo aceptó. Lo aceptó, ¿no? ¿Se acuerdan que el viernes habíamos estado hablando de esto? Ojalá que esto no sea posible, que esto sea su montaje, que no sea él, que no existan esos mensajes, que no existan ese video de él. Pues este escándalo que nos ha tomado a muchísimos por sorpresa, pues conocíamos de la relación de Becky y de Sebastián, una relación muy estable, pues las acusaciones que le hizo esta chica de haber tenido un encuentro sexual con el prometido de Becky G y que además ella aseguraba que tenía imágenes del desnudo provocaron que el prometido de la cantante terminara admitiendo, escucharon bien, terminara admitiendo y asegurando que sí sucedió y hace solo unas horas ha publicado este comunicado que dice lo siguiente. Durante un momento del que me arrepiento profundamente, un lapso de 10 minutos en el que perdí mi juicio, se convirtió en una plataforma para una extorsión, para Becky tú, que has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha mostrado su amor incondicional en vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo opuesto, lastimándote y faltándote al respeto a la persona que más amo en mi vida. Termina Sebastián diciendo lo siguiente, lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces. Ahora, la pregunta del millón, ¿perdonarían chicas alguna de ustedes una infidelidad así? Él está pidiendo perdón, dice que va a ir a terapia y va a hacer todo lo que sea necesario. Híjole, yo la veo muy duro porque además le acaba de dar el anillo, o sea, es una relación que llevan más de seis, siete años juntos y todo esto pasa de manera tan pública y si es una falta de respeto durísima, creo que por lo pronto va a ser difícil recobrar su confianza y creo que eso es lo más importante y bueno, ella tomará la decisión sin juicio, o sea, ella tendrá que saber si le vale la pena perdonar una infidelidad que es válido y muchas personas lo hacen y si tal vez él es una mejor persona o evoluciona a ser una mejor persona y una mejor pareja, pero híjole, yo no sé por qué esto ha sido muy duro. Es muy duro porque es una cosa pública, pero yo creo que cuando maduras te das cuenta que puedes poner las cosas en una balanza, cómo ha sido él como hombre con ella a través de los años, tal vez... ¿Tú sí perdonarías, Mirka? Es que no sé, antes yo decía que no, ahora pienso que tú tienes que poner en la balanza una relación de tantos años y ver si él realmente ha sido un buen hombre con ella todo el tiempo y realmente por un lapso. Pero si te lo hace una, te lo hace un montón de veces. Es cierto, es cierto. Y además en este momento que estamos tan lindos, que nos vamos a casar, que andas buscando tu cosa. Lo que me molesta, ¿sabes qué? Es que su... esta petición de perdón no la hace como bien directa. O sea, dice que por problemas de salud mental, que un lapso de 10 minutos, mira, fui infiel y perdón, lo hice mal. Yo creo que todas obviamente tenemos nuestra opinión, pero me parece que ahí toca que la decisión va a ser perfecta la que ellos tomen porque es un proceso de vida que les toca vivir. En la mesa caliente para platicarles de un evento muy bonito que le realizó la familia paterna a mi niño, a mi Julián Figueroa, una misa en donde le rindieron un tributo justo en la misma iglesia donde despidieron a Joan, su padre. Los Figueroas se unieron en una capilla de la Catedral de Cuernavaca. Las primeras en llegar a la ceremonia fueron sus tías, las tías de Julián Cito, hermanas de Joan Sebastián, Ana y Yolanda, que las estamos viendo aquí en pantalla. Posteriormente, estuvo acompañada, estuvieron ellas dos acompañadas también del tío Federico, quien al finalizar la misa habló con los medios de comunicación y sin penas en la lengua, enfrentó las especulaciones de si mi Julián, su sobrino, se encontraba bajo estado de depresión y además respondió tajante cuando le preguntaron qué pensaba de que habían cremado el cuerpo de su sobrino. Hay muchas especulaciones en torno a que si estaba deprimido, si tenía... Esa es cosa de que la realidad a mí ni a la familia nos importa, digo, qué lástima y lo que pasó, lo que sentimos es su muerte, los medios van a hablar y la gente va a hablar muchas cosas, eso no nos interesa, lo que nos duele es la muerte de él y el dolor que estamos sintiendo y ojalá que esto que estamos sintiendo no le pase a nadie que tenga que lamentar la pérdida de un ser querido tan joven sobre todo. ¿Qué va a pasar con los restos mortales de Julián? Bueno, los restos mortales, de entrada su mamá ya lo dijo ella y digo, no estoy faltando el respeto, ni dando una noticia que no se sepa, ella lo cremó, lo mandó cremar y está en todo su derecho y tiene las cenizas, no sabemos y ella tomará la decisión junto con su esposa, de qué querrán hacer con las cenizas. Muy bien, me gusta la manera de que contesté. Cómo se contestan las cosas desagradables porque yo creo que es puntual y respetuoso. Sí, es muy... y saben que tuve la oportunidad de conocerlo justamente cuando llegó toda la familia de Joan a la casa de Maribel y estuvimos compartiendo ahí, justamente estuve compartiendo mucho rato con Federico, a quien no tenía el gusto de conocer, y a su esposa, y creo que uno de los momentos más emotivos que vivimos después de la misa que le hicimos a Julián en México, lo provocó él, lo provocó Federico porque estábamos un grupo de personas muy poquitas ya, quizás era como la una o dos de la mañana, y entonces estábamos platicando, él estaba contando muchas anécdotas de Julián, de Joan, de la vida en el rancho, y de repente dice, ¿ustedes se acuerdan de la canción que Joan le hizo a Julián? Sí. Que es el pas de Julián. Entonces le digo, sí, yo sí la recuerdo, y Lourdes Munguía que estaba ahí, estaba Gloria Treviar y estaba Carla Estrada, yo, Marcelia, la otra hermana también de Julián, y él dijo, la escuchamos y le dijimos todas sí. Entonces creo que fue un momento súper bonito porque él trajo a su hermano a la reunión, oír la voz de Joan cantándole a Julián, con Julián ahí presente también con nosotros, creo que fue uno de los momentos más bonitos, y lo comparto porque este hombre amó mucho a su sobrino, lo ama muchísimo, y sé del dolor que le provoca cuando le dicen estas cosas, y de la poca sensibilidad después de un dolor tan grande que está viviendo esa familia, ¿no? Y da la impresión de que este es un hombre de familia. Sí lo es, sí lo es. Y bien respetuoso, me encantó. Y nos ayudó muchísimo a todas las que estábamos ahí muy tristes para sacarnos adelante en ese día y para que en lugar de estar tristes, enarboláramos el nombre de su hermano y de su hijo que ahora estaban. A mí me emociona muchísimo los detalles que estás comentando, Vero, de que estabas ahí, quienes estaban ahí. Yo creo que Maribel ha sido una mujer que ha sembrado puras cosas lindas. Sí. Y de alguna manera es como alguna vez escuché a Gaby Vargas decir que invitó, que Lady Di invitó a mucha gente a su, a, 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 cuando murió. La invitó a mucha gente a honrarla y a abrazarla aún después de que se fue. Entonces yo creo que Maribel es una mujer que hoy está cosechando, de una manera muy triste, pero está cosechando todo eso tan bello que ella ha sembrado. Sí, 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 sí. Claro, ella le... Más sentido, pésame también para ti, porque este niño era como parte de tu familia también. No sé si puedo hablar porque creo que este es uno de los días más difíciles de mi vida. Sí, 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 sí. Y ha sido un dolor tan grande desde que nos enteramos de su partida porque no piensas que alguien con tanta luz, con tanta bondad, tan educado, tan buen hijo... Yo creo que por eso Dios decidió llevárselo, ¿no? Para tener una mejor vida. Yo estoy absolutamente triste, chicas. Lo siento, pero es lo que siento ahorita. Y quería estar con ustedes porque desde aquí, desde México, el sentir es de absoluto dolor. Todo México está de luto. Él es el hijo de dos grandes leyendas de la música de este país, Maribel Guardia y el gran Joan Sebastián. Y creo que todo México llora su partida porque Maribel sabemos la gran mujer que es y sabemos el dolor tan grande que está pasando el día de hoy. Y Dios me dio esta oportunidad de estar aquí en México para estar más cerca de mi amiga. Como te dije, Vero, mi querida Vero, hoy justamente te escribí y por eso mismo, porque yo siempre digo que Dios es tan perfecto como nosotras estábamos allá y tú pudiste quedarte para estar al lado de Maribel. La verdad que yo digo que dentro de toda esta situación, el que tú puedas estar ahí, Vero, yo sé que es muy reconfortante para ella. Pero ¿cómo ha sido la reacción en México después de que conocieron la muerte de Juliáncito? Bueno, imagínate, todos estamos tan sorprendidos en todas partes del mundo y como bien lo dice el comunicado, fue un lamentable infarto al neocardio fulminante que se llevó a nuestro niño y todos muy sorprendidos. No saben las muestras de amor que ha tenido la familia, no sabes todos los mensajes que le han enviado a su madre, los arreglos de flores tan preciosos que llenan la funeraria. Pero como bien lo dijo Maribel en el comunicado, este no será un funeral público, será un funeral absolutamente familiar en donde todas aquellas personas que amaron, que formaron parte de la vida de Julián y que Maribel y Marco desean que estén en este momento tan doloroso, así como Imelda y el pequeño José Julián. Porque recordemos que aquí hay un pequeñito de seis años que hoy perdió a su papá. Ellos desean que todo se lleve en la absoluta privacidad. Mi hermana del alma está absolutamente devastada, pero yo sé que Dios le va a dar el poder y la fuerza para, para, porque ella es una mujer de fe. Y yo estoy aquí única y exclusivamente porque quería dar este mensaje de que recen por ella, de que oren por ella mucho, para que consiga sanar su corazón. Y así lo haremos, mi querida Vero. Yo creo que en nombre de nosotras tres que estamos aquí en el show y en nombre de toda la gente que en estos momentos nos está viendo, por favor dile a Maribel que están nuestras oraciones, por favor dile que nuestra alma, nuestro corazón, la ropa y que estamos pidiendo por su tranquilidad. Estamos pidiendo porque Juliáncito ya esté feliz en el cielo con su padre y estamos pidiendo por toda la familia porque sabemos que hoy lo único que nos va a poder dar un poco de confort es precisamente la oración. Y ya para hacerte una última pregunta, Vero, porque sé que tú estás bastante afectada y también estamos contigo, quisiéramos nada más que nos aclararas si es cierto que se van a cremar las cenizas de Juliáncito. Sí, sí, así será. Y su familia Maribel las va a tener con ellas, con el, con la compañía de de su familia y de la gente que más ama y yo creo que lo más importante y ahora sí que yo también soy parte de la prensa, respetar este dolor de Maribel. Y como bien ella también lo dijo en el comunicado, ella hablará para nosotros en el momento en el que ella considere importante o que pueda hacerlo. Ya escucharon las palabras de Marco hace unos instantes que lo agarró la prensa justo llegando en el aeropuerto porque Marco no estaba en el país cuando esto sucedió. Entonces ahora que acaba de llegar, lo único que quería esa familia es estar juntas, es abrazarse y yo creo que como seres humanos, como prensa, como media, como amigos y como gente que queremos tanto a Maribel por lo buena persona que es, porque no conozco una sola persona que no diga que Maribel guardia es una gran mujer y que es una mujer con un gran corazón. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar este momento de gran dolor y lo que ellos decidan será respetado por todos nosotros porque al final estamos para apoyarlos y para decirles aquí estamos para dar un abrazo a lo que necesiten. Así es, muchísimas gracias Vero por estar con nosotros. Nosotros aquí en La Mesa Caliente tuvimos el placer de contar con la presencia de Julancito aquí en el programa. Él nos dio una maravillosa entrevista donde de manera muy sabia, a pesar de su corta edad, habló profundamente de la vida, incluso de la muerte y demostró que no le tenía miedo a morir. Vamos a escucharlo. Bueno, yo soy feliz porque lo vine a hacer, es mi niño consentido, sabe que lo amo desde el primer día y que es el hijo de mi mejor amiga Maribel guardia y hoy está con nosotros el digno heredero de una dinastía, de la dinastía Figueroa. Con usted es Julián Figueroa. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí, la verdad estaba un poquito nervioso y ya después me dijeron que estaba Verónica y que ella me defiende. La más dura de la vida. No es cierto, no es cierto, no es cierto, dice que todas aquí son un amor de tuyo. Yo sé y estamos muy contentos porque nos gusta cuando llega la testosterona a esta mesa. Porque nos gusta discutir con ellos, pero en este momento yo quiero que me platiques, tú tienes una fecha muy especial porque naciste, o más bien tu hijo nació el mismo día que tú. Hace dos días estuvieron celebrando su cumpleaños en compañía de tu mamá Maribel guardia y de toda la familia y ahí estaba también tu mujer. Todo lo que se ha dicho, que sí, que sí, que no, que sí, que sí, están juntos y no están juntos desde el año pasado. No, pues llevamos nueve años juntos hasta cañón, es mucho tiempo. Desde súper jovencitos. Desde que me robó mi juventud desde los años. Yo creí que ibas a decir mi virginidad. También. Qué mentiroso. Yo todavía soy. ¿Cómo fue esta celebración y cómo te cambió la vida ser papá? Yo que te conozco, sabía que andabas en la fiesta y demás, pero ser papá te ubicó, te centró. Pues creo que no te queda de otra, ¿no? Tener un hijo es muy fácil, pero ser padre es complicado, guiarlos, educarlos. Ajá. Y para eso también te tienes que educar a ti mismo, porque tienes que ser tú el hombre que algún día te gustaría que tu hijo fuera. Entonces, representar los ideales que le quieres inculcar a través de tus acciones y, pues, eso trata de eso. Y me encanta escucharte porque tú eres súper joven, tienes apenas 27 años, entonces tuviste a tu niño tan jovencito. Y qué lindo que le estás dando este ejemplo. Vimos también que Ana Bárbara te felicitó por su cumpleaños. Sabemos que tiene ahí un pleitecito con tu hermano acerca de la canción. ¿Quién tú crees que escribió esa canción? A ver. Ay, ay, ay. No salió. Imagínate. Yo no soy, este, Dios todopoderoso para saber cómo sucedieron las cosas, ¿no? Sin embargo, yo conozco a José Manuel. José Manuel es un cuate muy talentoso, es un gran músico, es un gran cantante. Es mi hermano, siempre lo voy a apoyar cuando pueda. Le tengo una lealtad, pero Ana Bárbara es mi amiga y también a Ana Bárbara le debo una lealtad. Lo que te puedo decir es que yo jamás tildaría a Ana Bárbara de ladrona porque es una mujer que le escribe éxitos a Cristian Nodal, a Ángel Aguilar, a, le están pidiendo canciones Pepe Aguilar, ella misma, cada cosa que saca es un éxito. Entonces, pues, ¿qué necesidad tendría ella de robar algo, no? Pero al mismo tiempo, yo también me consta que José Manuel es un gran compositor y que no tampoco tiene necesidad de hacer eso. Entonces, mira, finalmente eso es un tema que van a tener que resolver entre ellos dos. ¿Un pleito de exes, quizás? Pues, pues, no sé, no sé de qué sea el pleito, ¿no? Pero yo siempre he pensado que el respeto al derecho ajeno es la paz. Exactamente. Pero yo, como le repito a mi hermano, siempre que salgan hablando mal de José Manuel, yo lo voy a defender. Creo que lo he demostrado cuando su exnovia que habló mal de él, yo fui el primero que salió allá a sacar las garras por él. Él no ha hecho lo mismo que a ti de vez en cuando. Pues bueno, cada quien. Es que es verdad. Pero en el caso de Ana Bárbara, pues sí, ¿no? Una mujer tan exitosa que Ángel Aguilar le acaba de grabar un éxito. Sí, es lo máximo. Cristian Nodal, pues, yo no creo que alguien así tenga necesidad. Oye, Julián, y también había otra duda con una canción que se llama Quiero y Necesito, que estaban diciendo que si la escribió José Manuel o que si la escribió tu papá a tu mamá. ¿Cuál fue esa aclaración? Bueno, yo nunca escuché que José Manuel dijera que la compuso, ¿no? Pero la compuso mi papá. Esa canción se la compuso mi papá a mi mamá cuando iba a nacer yo. La canción dice... Quiero y necesito sembrarte tierra prometida que un soplo de vida te haga florecer. Ese soplo de vida soy yo. ¡Ay, qué bonito! Oye, y tu niño que tiene cinco añitos, ¿ya se da cuenta que tú eres cantante y todo eso? Se da cuenta que soy cantante porque ando ahí todo el día con la guitarra, pero no sabe que cobro por... Que eres famoso, no sabe que eres famoso. Bueno, famoso es relativo, pero no sabe que me presento y que hago ese tipo de cosas. Ya tiene noción porque de repente nos paran en la calle periodistas, nos para la gente para pedirnos fotos, pero nunca lo he llevado a un concierto. Yo creo que ya va a ser momento de llevarlo. Subirlo al escenario, ¿verdad? Subirlo al escenario, no sé. Una pregunta. No sé si alguien te ha preguntado antes, pero yo no sé qué significa este tatuaje. A ver, a ver. Este tatuaje, digo, esto es un símbolo de mi papá. Yo le agregué, la verdad, el símbolo de la muerte y el tiempo, porque creo que la muerte y el tiempo nos delimitan, ¿no? Si tú vas al rancho, al rancho del papá, en Las Palmas, tú encontrarás esos símbolos. Cuando Julián me invitó al rancho, su papá los tiene ahí en diferentes lugares. Esto es fe, amor y suerte. Estamos bien. Increíble. Pero finalmente la muerte y el tiempo son nuestras limitantes. Y si tú tienes consciente que tienes el tiempo limitado y que está la muerte presente, aprovechas la vida. Creo que la gente le tiene mucho miedo a la muerte. Es cierto. Pero la muerte yo creo que no es el final, simplemente es una parte de la vida. Y si eres consciente de ello, aprovechas el tiempo y aprovechas este regalo tan hermoso que es la vida. Y lo entendiste después de la muerte de tu papá, quizás, de Joan Sebastián. Creo que sí, ¿no? Este, aparte de ver a mi padre morir, ver a una persona que yo amé tanto, 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 y ver que se acabó su vida de un momento a otro, me hizo darme cuenta que hay que vivir. Y mi papá, todos los hombres morimos, pero no todos viven realmente. Y mi papá vivió con intensidad, aprovechó cada segundo de su existencia. Y es algo que yo aprendí de mi padre y yo quiero aprovechar cada segundo. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo hablas! La verdad que sí, y muy sabio, la verdad. Tu corta edad, me encanta escucharte hablar. Gracias. O sea, tu mamá y tu papá hicieron muy buena labor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, sí. Gracias por invitarme. Esperamos verte pronto aquí en los Jalifeos por Estados Unidos. Y de regreso en la música que no para. Acaba de ser una canción tan bella. ¡Escribe como su papá! ¡Milino! Y besito a Maribel, que hijo tienes, bellísimo. Y me encanta tu corazón. Hasta mañana, amigos. Nos vemos mañana. Nos vemos, que está bonita. ¡Hasta mañana! Ay, ya, ya. Esa visita, lo recuerdo claramente, su dulzura. Encontramos que era un chico muy maduro para su edad. Y muy curioso, a mí me llamó la atención eso de los tatuajes. Yo, la verdad, no sabía. Y qué cosa, ¿verdad? Como a veces estas son como unas cosas curiosas, ¿no? ¿Cómo habló de ese tema? ¿Cómo se expresó sobre la muerte? Fíjense que a mí me causa mucha curiosidad cómo se expresa precisamente en esta entrevista de la muerte. Recordemos que Juliáncito pasó muchos años al lado de Joan y que Joan estuvo enfermo muchos años. Y Joan estuvo, digamos que, procesando ese momento, ¿no? En su enfermedad en el que él no sabía que tarde o temprano le llegaría, que ya no había cura, a pesar de que luchó con todo y estuvo sano. Y se la salió adelante, pero Juliáncito vivió ese proceso con su papá. Entonces, yo creo que de alguna manera eso lo preparó para este momento en el que ya no está. Y ahora vamos a presentar el video más visto en la Mesa Caliente en el 2023. Y por supuesto, tenemos que hablar de nuestra queridísima Shakira cuando su hermana hizo una revelación frente a la casa de Shakira en Barcelona. ¡Chequerá! Por su parte, Tonino, el hermano de Shakira, fue quien sí salió y dejó claro que su hermana tiene mucho, pero mucho que celebrar. Y es algo que tenemos aquí en exclusiva para ustedes. Vamos a escuchar. Tonino, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oye, que hemos escuchado a Shakira que nos ha puesto la canción tres veces. Pero, ¿qué es esto? Nos hemos quedado alucinando. Celebrando, celebrando el primer puesto global. Está contenta, ¿verdad, ella? Está muy contenta. Y con la repercusión que ha tenido y todo. Bueno, primer puesto mundial es... Es importante. ...global, muy importante. Pues sí. Porque no ha salido a bailar, ya que ponía la canción. Gracias, Tonino. Estas son declaraciones que nos sorprenden muchísimo a todos, sobre todo porque quienes conocemos a Tonino es la sombra de Shakira. Ha estado con ella desde el día uno de su carrera. Es su mano derecha, su sombra, pero nunca habla. Ha sido un hombre siempre bastante discreto. Y verlo, número uno, sonriendo. Número uno, deteniéndose a decirle a la prensa que sí, estamos del número uno global. O sea, que sí es una alegría el interior de la casa lo que está sucediendo. Un gran triunfo de Shakira, no solamente como artista, porque ella ya ha tenido número unos globales, sino aquí como del corazón para afuera. Y que la gente vaya fuera de su casa a celebrarle eso, mis respetos, porque está en España, el país de su ex, ¿no? Y entonces ahí habla mucho de cómo están las cosas. Como bien decían, ella está celebrando todos sus éxitos. Ella misma lo escribió a los 45 años después de llevar haciendo música todo este tiempo, regresar y ser el número uno global. Se lo merece y creó un himno mundial para todas las mujeres que cantamos tú. Y que mira, que tiene prácticamente a todo el mundo de su lado. O sea, toda la gente se ha puesto del lado de Shakira y ha dicho, estamos contigo. Y le celebran y por algo está su canción en número uno. Bueno, yo creo que también lo que pasa es que yo también pienso, bueno, cómo estará su corazoncito verdaderamente. Porque eso no significa, aunque tengas ese éxito global, estés ganando el dinero. Todo eso, por supuesto, viene como una añadidura, ¿no? Qué bueno que puede tener ese tipo de éxito. Pero yo digo, de todas formas, o sea, está sin su pareja. De todas formas, ha sido un rompimiento para su familia. Los niños tienen que verse afectados. Así que yo estoy pensando más en el corazón de Shakira que con el dinero que pueda estar ganando por eso. Totalmente, pero esto es un subidón para ella como mujer. De, ok, aquí estoy, aquí está la gente que siempre me ha apoyado. Aquí están las mujeres del mundo apoyándome. Yo he visto la noticia en inglés y la canción es en español. Y la están traduciendo al inglés y ha sido noticia también en todo en el mundo anglo. Entonces yo creo que debe ser una gran alegría para ella. Yo creo, como decía la doctora Moore, ya el momento del luto pasó. Y ahora es el momento de la dulce y venganza. Gracias.